The day I first met you Estamos cumpliendo 110 años, nuestro aniversario 110 de una larga trayectoria de la Escuela Normal Estados Unidos de Brasil Escuela Normal Superior, porque comenzó siendo, ¿no? De Magisterio Superior Y estamos festejando, saliendo a las calles, mostrando todo lo que somos como comunidad y esta larga trayectoria que tenemos Nos convocamos en esta maratón caminata Bueno, además de alguna forma solidaria también, porque estamos juntando pañales y alimentos para un hogar de niños Nivel inicial, nivel primario, nivel medio y nivel superior Así que estamos todos, toda la familia normalera La mayoría caminamos, acompañamos a los chicos Y bueno, y hay un grupo, por supuesto, más osado, que se anima, que está entrenado y que va a correr la maratón Bueno, ¿estas son todas las actividades o hay algunas más que se tienen previsto realizar? Y ya estuvimos nuestros festejos de los 110 años Hay muchas cosas que todavía es pendiente, ¿no? Todos los departamentos, cada uno de los departamentos de la escuela Humanidades y Ciencias Sociales, el Departamento de Lenguas Bueno, toda la parte artística siempre Y apuntamos este año a la solidaridad Así que siempre, siempre estamos donando, ¿no? Nuestro tiempo y también estas ganas, ¿no? De que se nos conozca más en la comunidad No, 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 no Gracias.